muy buenas que tal estáis mi gente linda y maravillosa estamos por primar por la zona de decoración y voy a empezar enseñando estas plantitas que veis artificiales y oye que tienen toda la pinta como si fueran de verdad he tocado hasta la tierra que es de mentira porque parece muchísimo esta que vemos aquí tiene un precio de 22 euros es como una especie de lecho y mira también el macetero todo así como de mimbre me encanta seguimos con más plantitas que hoy han traído bastantes mirad estos cactus en pequeñitos con un envase de cristal y con sus piedrecitas y tiene un precio de 7 euros nos puede parecer así a priori como caro no pero yo creo que cuando vamos a comprarlas de verdad tampoco son tan baratas y bueno mirad aquí otra plantita en su jarrón en su pequeña cestita 7 euros a mí la verdad que personalmente no se me van muy bien las plantas por lo cual optaría pues bueno pues por las que son falsas evidentemente seguimos por aquí vemos dos pomos para las puertas para cambiar por ejemplo si queremos cambiar el que tenemos y pues vinat son negros y doraditos son como una especie así tienen como si fueran de mármol vale para entendernos bien y tienen un precio de 4 euros y me han parecido que están bastante bien porque suelen ser caríos mira por aquí a 3 euros y a 2 portarretratos son muy cookies con purpurinas con las palabras los espejitos a mí me gusta mucho estos porque los pones en el tocador y se quedan súper cómodos luego tenemos estas letritas de figuras en love el love está súper guay escrito me encanta tiene un precio de 7 euritos es total guay muy blanco y luego tenemos contraste de madera que pone spring primavera que también me parece súper chulo y el precio es de 3 euritos súper económico la verdad me encantan los dos y luego me he dado cuenta que habían unas cañitas cañitas para san valentín y he dicho oye que san valentín ya ha pasado tienen un precio de 2 euros pero oye que no tiene por qué san valentín que están buenísimas con el corazón así que a quien le guste decirle que todavía está en primar y luego han llegado estas que son más de primavera pero más para lo que era la pascua a 2 euritos pero lo mismo a quien le guste que están ahí para comprarlas mirad qué bonita estas plantitas con su macetero blanco así todas redonditas me encantan visteis el precio o sea está muy bien y luego aquí tenemos como unos helechos también con su macetero un blanquito y tienen un precio de 2 euritos están súper bien para decorar pues hoy un poquito nuestra casa y que coja otro ambiente aquí a un precio un poquito superior a 12 euros tenemos pues bueno pues estas plantas que son más grandes pero que están súper guay porque mirad vienen con los maceteros y oye está por ejemplo tiene un precio de 9 euros y están increíblemente muy guay los cojines han llegado nuevos son estampados en grises y tienen un precio de 8 euros son tirando al estilo nórdico que ya sabes que es todo como muy blanco un poquito gris luego tenemos las mantitas a 6 euros pero que no son mantas súper abrigadas vale son mantas ha sido entre tiempo y a mí estos cojines no me han gustado para nada tienen un precio de 6 euros tienen como un color teja y marroncito pero a mí personalmente no me gusta y mirad lo que me he encontrado solita y abandonada porque no quedaban más cestas de este estilo en un color rosadito bebé en redondo que caben un montón de cosas y tiene un precio de 8 euros me ha flipado me ha encantado yo lo cogería como decoración y que voy a enseñaros por 6 euritos pues bueno este pack donde vienen dos copas grandes redondas que son para vino no son de cristales son de plástico mirad una base es azul y otra base es en rosa aunque sean para vino oye que yo las cogería para agua batidos y todo eso por aquí tenemos otras cuatro estas son en diferentes colores tanto las bases como la copa también son de plásticos no es de cristal y ya estáis viendo las diferentes tonalidades y me parecen que están súper guay estas suelen rebajarlas cuando ya empieza el veranito y bueno yo ya les tengo el ojito echado mirad las diferentes neveritas que han llegado o sea neveras pequeñitas esta por ejemplo lo es en rosada y bueno es una small cool bag o sea como os dije pequeñas neveras pues para llevarte un tentempi a la playa un día si no vas mucho tiempo un par de horas y tiene un precio de 5 euros aquí tenemos otra launch bag y más o menos pues es de este tamaño que estáis viendo en la fotografía así que están muy bien las dos me ha dado mucho la atención estas cúpulas como estáis viendo que la base es de madera y dentro tiene hojas secas me parece muy muy bonito pensé que solamente estaban en este color así como blanquito lo que es las flores que están dentro secas tienen un precio de 7 euros pero no hay en diferentes tonalidades que ahora voy a ir enseñando por ejemplo veis aquí hay una que es más en tono fucsia y por aquí hay una que es en tono pues más rosadita claro luego también hay unos botes como estáis viendo summer days que bueno estos botes traen hojas secas pero estas hojas secas si no me equivoco son como perfumadas cuando abre el botito y tienen precios de 4 euros están bastante bien porque si trae ese perfume pues te deja el sitio donde lo pongas pues oliendo rico rico y por aquí tenemos también como unas velitas dentro de otra vela no una vela sino donde se ponen las velas de cristal que se me acaba de ir el nombre a 4 euros y las hojas están secas como veis así gelatinoso y qué olor tendrán dependiendo de las hojas que tengan y por aquí tenemos en tarritos estos así con un colchito también más hojitas secas por un precio de 4 euros hombre este lo veo un poquito más cariño porque son más chiquitillos de rosas blancas en estos maceteros blancos me han gustado un mogollón es tienen un precio de 3 euros o sea que para nada es tan caro y me han gustado muchísimo pero muchísimo como decoración vienen tres rositas y está vamos espléndido yo a perdón es que también están en rosa están en blanco y en rosa pero las blancas me han enamorado para lo que es el baño han traído muchísimos juegos diferentes como este que vais a ver en efecto mármol en blanco este es un platito así circular para tú poner encima si quieres pues lo que es la jabonera el jabón etcétera luego independiente como veis a 4 euros viene la parte para poner el jabón y este ya es para poner el jabón con su con su difusor y bueno el modelo que tiene así como rugosito a mí me encanta luego está este en efecto mármol que es como el platito grande que os había enseñado a un precio de 5 euros con pan para poner el jabón de mano y luego está este así como estilo rústico vale estilo rústico nórdico que hoy me ha molado muchísimo también y tiene un precio de 4 euros aquí es o lo puedes utilizar como vasito o lo puedes utilizar para poner los cepillos de dientes bueno yo dejo esas dos opciones por aquí por 4 euros está para poner el jabón de manos y esto es ese es súper cuqui por 7 euros porque es para poner nuestros algodones nuestros algodones nuestros algodones y bueno me ha encantado de verdad como es todo rústico se ve muy guay aquí tenemos todas las remesas del efecto mármol que os estaba enseñando antes por aquí tenemos el que es difusor para las manos a un precio de 5 euros por 4 un platito redondito este también tiene algodón algodonera perdón a 7 euritos por aquí tenemos para poner nuestros cepillitos de dientes a un precio de 4 euros y luego hay otro más que es este que está aquí este es como con florecitas así como no sé muy muy japonés me ha dado a mí la sensación no cajitas nuevas que llegan a primar y bueno ese día que yo grabé las cajitas os tengo que decir que vamos la gente se había llevado las cajas pero yo creo que por 10 y vi esta que es de madera que no lo había visto que es nueva con ese estampadito en blanco así como con flores y yo le di 200 mil vueltas escuadradas pero quería ver el ancho y todo tiene un precio 4 euros y mirad por dentro o sea lo grandita que es y luego mirad que están monísimas de verdad para guardar nuestras cosas más personales la utilizaría yo y deciros que por ejemplo este pack de tres cestas blanditas así como de mimbre pues han llegado en blanco porque el tono blanco no había llegado el que había llegado era el tono beige por lo menos al primar que yo voy entonces que sepáis que ya ha llegado el blanco y yo creo que pueden estar en casi todos los primar ya os voy a enseñar beige en blanco en un color gris y el beige está también por aquí que ahora mismo saldrá beige este es el primero que llegó y tiene un precio de 8 euros las tres cestitas luego pasamos a otro tipo de cestas estas son pues con hierro en la parte de arriba son más duras tienen un precio con 50 pero estas son pequeñitas vale yo voy a enseñar diferentes modelos este modelo es más pequeño y es para poner lo esencial yo pondría lo esencial para mi tocador o lo esencial en el baño y luego tenemos estos otros dos modelos tanto de tonalidades como también de tamaño tenemos en el color beige y tenemos en el color negro a 4 euros entonces dependiendo en la zona de la casa que lo queráis poner pues ya sabréis si queréis las blancas en ese tamaño pequeño en ese tamaño más grande o en negro o en beige luego he visto también estos cuadritos que a mí me parece muchísimo a los paneles japoneses que son de tela y hacen esa oblea me encantan tienen un precio de 4 euros para poner en la entrada de casa porque es donde lo pondría yo y los dibujos me parecen fantásticos hay tres modelos por lo menos aquí han llegado tres modelos y los tres me encanta a mí este hola de bonjour me gusta mucho pero el del sol también me ha gustado una una pasada y luego he visto este cacho sexta por nueve euros que he dicho me encanta además sabéis que se llevan muchísimo que se llevan en en plan decoración en plan para poner las cestas o para poner la ropa lo que queráis yo lo utilizaría pues para poner la ropita y súper guay y me ha llamado la atención que dentro había un montón de flores de estas y yo he dicho voy a ver que ello ahí trajinando y trajinando cogiendo las flores porque pensé que era papel que habían puesto con las flores pero no son flores de flores secas a dos euros vale y si no me equivoco son de lavanda porque huelen bienísimo y se parecen un montón al olor de lavanda así que si queréis también hojitas de flores de lavanda las tenéis en primar también bueno un besito y espero que os haya gustado pues un poquito que os he traído de la sección de decoración muchas gracias nos vemos muy prontito